IDOL es el formato de entretenimiento que ha dado la vuelta al mundo, creciendo en nuevos países cada año, con más de 700 millones de espectadores y más de un millón de audiciones en todo el planeta, cautivando a los jurados más influyentes de cada país. Es el programa que ha cambiado más vidas y creado más estrellas en toda la historia de la televisión. IDOL Kids, próximamente, estreno en Telecinco. IDOL Kids, próximamente.